¡Hueles como a mierda mezclada con desodorante! ¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Banda, les cuento algo, a veces siento que TikTok me odia. Pendejo. Porque como siempre yo andaba mirando ahí TikToks ahí graciosos y me apareció videos de un otaku que estaba buscando novia. No mames, ¿a poco sí? Yo creo que este otaku es la perfecta definición del wey que no perdona nada. Yo creo que este men entraría hasta a la abuela bellaca. Así que en este video hablaremos de este otaku y del potente cringe que nos trae tratando de buscar a su waifu creyéndose fuckboy. Así que nuevamente, advertencia, advertencia. Esconde a tu novia y no la dejes mirar este video o si no este wey te la va a quitar, ¿eh? Bueno, yo advertí. Ahora sí, déjame tu like, comenta y suscríbete si eres nuevo. Ya sabes que puedes seguirme en mi Instagram si quieres estar al tanto de cuándo voy a estar subiendo videos. Ya saben que si el video les da cringe, la cajita se los quitará al final del video. Ahora sí, no les quito más tiempo y empecemos con el video. ¡Uh! A veces me gustaría que existiera TikTok Premium para que no me parecieran estas mamadas, pero luego recuerdo que soy pobre y se me pasa. Pero bueno, a este TikToker lo podemos encontrar como jacocamado7 y cuenta con casi 6.000 seguidores. Espera, ese gorro como que lo he visto antes. Este wey me recuerda a alguien. A ver, voy a preguntarle. Oye, Isra, ¿este wey eres tú? Ya me respondió. A ver, ¿qué dice? Que no soy yo, wey. ¿Cuántas veces tengo que andar diciendo que no soy yo ese cabrón? Tenemos la pinche misma gorra, pero no, no soy ese, wey, te lo juro. ¿Será un mito que los otakus no se bañan? Pero bueno, siguiendo con la tradición, no mames, men, no por usar desodorante Axe va a oler bien, wey, si no te bañan. Como dijo Hola, soy Germán, ¿tú crees que cuando salgas con una chica te va a pasar esto? ¡Hueles como a mierda mezclada con desodorante! ¡Oh, Dios, estoy tan excitada! Las cosas no funcionan así, wey. Aguanta, esto está demasiado sospechoso. Yo creo que este debe ser publicidad pagada, wey. A ver, Sote, ¿cuánto soltaste para promocionar esto, wey? Confiesa, porque la verdad es una gran promo, eh. Porque hacer que tu jabón haga el milagro de que un otaku por fin se bañe, wow. La verdad que Sote, haciendo milagros. No, ¿en serio, Tilín? ¿Y desde cuándo aquí ustedes pueden escoger? Simplemente deberías agradecer de que al menos te vas a poder reproducir, wey. Más encima te pones de exigente de que quiero una chica así, pero si tiene hijo ya no la voy a querer. Déjate de mamada, wey. Y ya no se ponga de exquisito, porque la verdad que su mano se lo va a agradecer, mi bro. No mames, todo iba muy bien con esas palabras así todas romanticonas, hasta que decidiste sacar ese calzón miado. Yo creo que ese calzón lo compró en el mercado. O no, o se lo robó a su mamá del cajón. O a su hermana. Ay no, mames. Pero qué mierda acabo de verme. Pero qué mierda acabo de verme. Yo creo que este bro está como en los cuentos de hadas, así como el príncipe que está buscando a su princesa probando su zapato de cristal. Pero la diferencia es que mi bro está buscando a su roca a la que le quede el calzón. Por cosas como esta, yo creo que él no va a tener novia. No mames, qué asco. Ah madre, pero qué pinche necesidad había de oler esos calzones miados, men. Yo lo único que espero es que esos calzones estén limpios, porque si esos calzones están usados y los tenías guardados, esa madre debe sentirse potente el olor a pescado podrido. Ey, pero pechos de los animes no cuentan, eh. Yo creo que este wey alucina que ha tenido una vida amorosa, así como lo hacía el Joker. Pero algo que comparten los dos es que ambos solo lo tenían en su mente. Y como dicen las madres de ahora, ¿y si mejor llevamos al psicólogo al niño? Ey, pero este otaku no dice que las mujeres tienen muchas ventajas al convertirse en su waifu. ¿Qué? No mames, ¿a poco había ventajas? Así dice. Así que mujeres, atentas al galán. Ventajas decir mi esposo. Puedes beber todos los días. Puedes salir con tus amigos y puedes hablar con otra mujer. Espera, ¿cómo que otakas? Disculpen mi ignorancia, muchachos, pero... ¿Así se dice? No, pues yo creo que este wey está todo pendejo. O tal vez el pendejo soy yo y de verdad se dice otakas. Bro, una pregunta. ¿Qué necesidad había de usar el rastrillo? ¿De verdad era necesario? Aparte que te estás afeitando si ni pinches pelos tienes en la cara, wey. Es como si un calvo agarrara un pene y se mira en el espejo y se pone a peinar. ¡Hola! Hoy es el día de hoy, pero yo soy hermoso. Así que hoy estoy feliz. Pero qué buena autoestima tienes, mi bro. Eso de sentirse guapo está muy bien, mi bro. Por más que nos veamos de la verga. Estás aprendiendo bien y siguiendo al pie de la letra los consejos de nuestro Lord Joan Londra. Espera, ¿qué? ¿Quieres dormir en el pecho de Fercho? No, yo creo que este wey sí se va a quedar sol. Por favor, que alguien le quite el internet. Ey, pero no todo lo que hace este otaku es malo. Porque la verdad que me gustaría resaltar algo que él hace que a mi parecer es demasiado espectacular. Pues a él le gusta tejer. ¿Y qué teje, te preguntará? Pues muñecos de los animes que él ve, pero los que me gustaron un chingo, fueron estos. La tristeza de este mundo se borró. Y viendo el cielo azul. La verdad que te felicito, porque esos monos sí están muy bonitos. Al menos eso haces chingón. Porque la verdad, eso de conquistar, sí te sale de la verga. Ahora sí me gustaría mandarle saludos a... Pero bueno chicos, en fin. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Ya saben que si fue así no olviden dejarme su like, comentar y suscribirse si son nuevos. Eh, no seas mamón. Y si este otaku les dio cringe, para eso tenemos a nuestra amiga. Así que bueno chicos, eso sería todo por mi parte. Y nos vemos en un próximo video. Ya saben, no olviden bañarse, hagan sus tareas. Y por favor, no anden oliendo calzones miados. Chau chau. 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 Chau chau.